Querido amigo Quiero contarle mis penas De que yo sufro Por un amor traicionero Desde aquel día Que se fue y me dijo adiós Solo vivo sufriendo Y ahogándome en mi dolor Pero como era Un ángel que no pecaba Pero como era La estrella que está en el cielo Pero esa estrella El cielo se cayó Dejando solo en mi vida Solo penas y dolor Y que le hace que no nos quieran Ahora nos queremos Solo compagamos Querido amigo Querido amigo Yo quiero platicarle Y si usted quiere Lo puedo aconsejar De que no tome Y ya no sufra más Por ese amor traicionero Que ella nunca volverá Pero aquel ángel Que creía puro y sincero Como esa estrella Como esa estrella Que ella nunca brillará Ya no tome Ni se oye en su dolor Y olvide ya sus pasiones Y búsquese un nuevo amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!